¿Nicola ya no dará entrevistas? A través de sus redes sociales, el novio de México reveló que tiene prohibido dar entrevistas, desatando todo tipo de comentarios en internet. ¿Será por problemas legales? Aquí te contamos todos los detalles. El peruano ha dejado ver que se debe a su público, por lo que se le ha visto bastante cercano a sus fans, ya que en ningún momento ha negado fotografías, videos y entrevistas. Entonces, ¿a qué se debe este cambio? Recordemos que desde su salida de la casa más famosa de México, el peruano comenzó con una gira de medios para hablar de su experiencia dentro del reality, así como el fenómeno que provocó en los mexicanos. Incluso, hasta fue uno de los conductores invitados de un famoso programa matutino, donde los televidentes pedían a la producción que lo incluyeran en el elenco. Además de esto, no deja de convivir con su público, aun cuando se han suscitado diversos hechos que se han salido de control por la presencia del famoso en lugares abiertos y por falta de seguridad. Sin embargo, pese a toda esta cercanía que presumía con sus fans, ahora Nicola Porchela sorprendió a sus seguidores con la noticia que no puede dar más entrevistas. Pero, ¿quién se lo prohíbe y por qué? Fue a través de sus historias de Instagram donde lanzó la triste noticia, diciendo que buscará la forma de arreglarlo, ya que está dispuesto a responder todas las preguntas y dudas que la prensa tiene para él. Pues nunca se ha negado a nada. El novio de México sabe que su público es lo más importante, pues es quien lo ha llevado hasta donde está. Incluso, cabe mencionar que tanto agradeció el apoyo de los mexicanos, que hasta está en busca de obtener su nacionalidad. Por esto, la noticia dio tanto de qué hablar. Dijo Nicola con un notable disgusto. Hasta el momento es todo lo que se sabe de la prohibición, ya que Nicola no ha dicho más información de lo sucedido, pero se espera que más adelante se dé la razón sobre la drástica decisión de aquellos que manejan la nueva carrera del actor. Algunos fans no tardaron en demostrar su apoyo al famoso, pero también hubo opiniones de otros internautas que apuntaron a que esta situación puede ser un obstáculo en su carrera que apenas inicia en el país. ¿Crees que esto pueda ser malo para el peruano? Cuéntanos a través de los comentarios. ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte EXA!